Hola amigos del PJ2 Latinoamérica, soy Marcelo Rosso y hoy estoy aquí para jugar el Diners Club Perú Open presentado por Volvo pero antes quiero invitarlos a que me acompañen a dar una huerta por Lima, vámonos que hace especial para mí el torneo aquí en Perú, yo creo que lo principal es la comida soy un fanático de los restaurantes y del buen comer, así que me llama mucho la atención y llegar aquí es fácil, el campo, la gente, el club, nos tratan muy bien y la verdad que si se ha vuelto un torneo yo creo que no solo para mí sino para todos los jugadores que han ascendido, atractivo, volvemos porque nos gusta como dir Cuando yo vengo a Lima tengo unos lugares que no pueden faltar, hago siempre un tour de comida pero la verdad que es especial, los sabores lo llevaron a otros sitios y le recuerdan digamos años pasados estando acá en Lima, la primera vez que uno vino, con quien estuvo, donde fue, así que es algo interesante Esta semana vine con mi papá, lo cual lo hace mucho más especial, vengo digamos preparando la pretemporada voy a hacer unas cosas que estoy trabajando con mi equipo de trabajo y ver como nos sale Ver jugadores del PGA Tour Latinoamérica que estuvieron con uno hace 4, 5 años, 3 años, 2 años ya ganando el PGA Tour, yo creo que más que orgullo te abre los ojos y te da ganas para seguir trabajando más fuerte y saber que si es posible Nunca había estado en la Plaza de Armas aquí, espectacular, me quedé impresionado con todas las artesanías, la gente, veo uno mucho turista y esto es espectacular La verdad que 7 años como dices que yo viniendo de aquí y no había venido, se da cuenta que uno a veces solo se desenfoca mucho en el golf y en los restaurantes para mí pero les aconsejo obviamente a todos los que estén viendo la entrevista que se den una vuelta por acá